También con mis chicles, chiquillos, acá están todos los niños, acá está Eli, ahora sí, contenta, nerviosa. Contenta, súper feliz de estar acá, está maravilloso el día, sol, tenemos unos invitados de lujo. Maravilloso, señorita. Mirá acá conmigo, chiquillos, permiso por acá, porque hoy día vamos a hacer participar en el Nylon On Tour a una de las escuelas de fútbol de Colo Colo, ¿te gusta el Colo? Me encanta el Colo Colo, pero que no se enojen los de los otros equipos. No te preocupes, mi reina. ¿Cómo están, chiquillos? Mira, todos ellos les presento para que podamos calentar antes del Nylon On Tour a Eli. Chiquillos, antes de entrar al Nylon, profe, permiso, me voy a correr por acá. Profe, podemos elongar brevemente para que Eli esté preparada antes de entrar al Nylon. No, 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 no. Oye, hoy día la máxima de 30 grados. ¿Qué está haciendo Eli en este momento, profesor? 30 grados con 28. Estamos en unas elongaciones. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirve esta elongación? Después de un ejercicio fuerte, generalmente el cuerpo necesita una elongación. Oye, chicos, pueden también elongar el resto, eso es lo importante. Oye, estamos en la medicina de la Contraloría, hoy día con los chicos del Colo. Arriba las manos, chicos. Oye, está complicado esto, ¿ah? ¿Podemos hacer algún otro ejercicio para la dueña de casa que nos está viendo ahora? Sí, vamos a hacer algo para los glúteos. Vamos, ¿qué ejercicio podemos hacer? Vamos, ¿cómo sería? Vamos, ahí está, dos, tres, cuatro, seis. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Qué? Uno, dos, tres. No necesitan nada, señorita. Dime, dime. Ahora yo quiero hacer una pregunta a los chiquillos acá del Colo-Colo. Dígame. ¿Puedo hacerla? Pregúnte nomás. ¿Son goleadores sí o no? Sí, sí, sí. Y venga conmigo entonces al Nylon On Tour. Rubén también hoy día. Rubén también está preparado y está desde el otro lado mujeres. Patricio. Está nuestro... Dime, Claudia. Yo me cuento. Yo no te hago nada. No soy Claudia, Patricio. ¡No! 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 Les quiero saber a qué se debe el chico quién es. ¿Quién es el chico? Ahí está nuestro primer participante de la universidad. La universidad es la mujer de lujo. ¡Ah, perfecto! Tome vuelo, Daniel, por favor. ¿El colo? Hay un desafío entre Colo-Colo y la U, así que hay que ver quién gana, quién es mejor. Vamos a la cuenta de tres, Nylon On Tour, para llevarte tu Blingam sabor menta, fresco, increíble, maravilloso. Listo. ¡A la vuelta! ¡Pero, para, 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 para. Oye, gracias, muchas gracias, señorita. Por precaución, siempre vuelvo. Vamos, ahora sí, a la una. ¡Vamos! Y a las tres. ¡Vamos a Nylon On Tour, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bien malo! ¡Bien malo! ¡Bien malo! ¡No! 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 Tranquilo con los dientes, ¿todo bien? ¡Sí, todo bien! Este chicle es para ti, tome, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno pase por acá! ¡Aquitito también! ¡Un besito! ¡Mua! ¡Oiga! ¡No va a poder dormir ahora! ¡Vamos con Wings, pero no importa! ¡Vamos nomás con el siguiente participante! ¡Mujeres de Lujo en Pollo en Conserva! ¡Con quién te encuentras! ¡Ah! ¡Aquí está el participante número 2! ¡Se nos recuerda! ¡Vamos Nylon, a la cuenta de 3! ¡A la 1! ¡Gracias Chucky! ¡A la 2! ¡Y a las 3! ¡A la 3! ¡Con fuerza! ¡Buen! ¡Hasta la vuelta! ¡Cierra la vuelta! ¡Fue con ayuda! ¡Fue con ayuda! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ven pelado! ¡Ven pelado! ¡Pelado! Tranquilo! ¡Empelidia se vos fuera! ¡Excelente! ¡Un abrazo te lleva de Eli Yudrenit! ¡Que nos acompaña el día! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Sigue! ¡Oye! ¡Dime, Pollo! ¡Pato, solo los que lleguen al final la pueden abrazar, si no esto no es chacra! ¡Sí, Pollo! ¡Pollo, ustedes están aprovechando de mí! ¡Tengo un idea! ¡Tengo un idea! ¡Mira! ¡Cómo se le ocurre! ¡Que aprovechamos ya! ¡Entonces el abrazo que da el tiro! ¡Puede ser! ¡No, los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo me quedo contigo! ¡Con quién estamos! ¡Cuéntame, vamos! ¡Ok! ¡Aquí está Sebastián del Colo-Colo! ¡Vamos, Sebastián! ¡Con fuerza contamos! ¡Vamos, espera! ¡A la 2! ¡Y a las 3! ¡Vamos, Sebastián! ¡Ropa! ¡Bien, se va! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Pasa! ¡No te... ¡Pasa que es más dificultada porque ayer el terreno estaba en... ¡Con pendiente! ¡Con pendiente! ¡Y hoy día está totalmente... ¡Complejo! ¡Sí, igual acto! ¡Pasa nomás! ¡Lo siento! ¡No te llevas el abrazo! ¡Pero te llevas algo mejor que es un blingam! ¡Chicle joven con tatuaje para ti! ¡Siguiente participante! ¡Mujeres de lujo! ¿Con qué te encuentras? ¡Ailín se llama ella! ¡Una representante a las mujeres parece, ah! ¡Hay que inventarlo! ¡Vamos, se llama Ailín! ¡Con fuerza Ailín ahora! ¿Cómo está Perla, Ámbar, Esmeralda? ¿Quién puede ser Gilberto? ¡Yasmin! 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 Puede ser... ¡No, es una piedra como... ¡Carburo! ¡Vamos Ailín! ¡A la una! ¡Yasmin! ¡A la dos! ¡Yasmin! ¡Yasmin! ¡Con fuerza Ailín! ¡Yahaira! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Un abrazo en ti, opa! ¡Un abrazo! Un chicle también para ti, Blingam, el chicle joven, increíble. Chiquillos, escuchemos, ¿qué dice el público? ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡El tío! ¡Me la voy a jugar, chiquillos! ¡Me la voy a jugar! Acabamos de bautizar a nuestra mujer de lujo. ¡Pome! ¿Cómo le pusieron? ¿Qué? ¡Está buena esa! ¡Pome! ¡Pome! ¡Piedra Pome! Como todos son unas piedras preciosas, ya va a ser piedra Pome. ¡Piedra Pome! Espérame, oye, llegó gente a sacar fotos y usted está dispuesto. ¡Vamos bien al ranking! 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 ¡Apobreces Patricio que se nos hace tarde! ¿Y de repente qué dicen los niños del campamento de verano? ¡Que sí! ¡Vámonos más! ¡Vámonos tío! ¡Ahí sí! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Ay, la polera! ¡Ah, mira el tío! ¡La polera! ¡La polera! ¡La polera! ¡Venga, venga para acá! ¡Sin polera! ¡Tiene que ser tío sin polera para que esto funcione! ¡Sí, ahí va! ¡Ahí está! ¡Vamos Perla! ¡El peor cuerpo humano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vamos por la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo con el abrazo! ¡El abrazo! ¿Qué tal, Chito? ¿Le quería dar otro abrazo? ¡Un abrazo, sí! ¡Un abrazo, no! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Dile, oye, oye! ¡Dile, 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 oye! ¡Eli, te atreveré! ¿Cómo es todo? Me dejaron toda mojada. ¡Eli, te atreverías tú a tirarte una... Bueno, pero primero te tienes que tirar tú. ¿Por qué? ¿Me tiró rapidito? ¡Ah, no, si no! Apúrese que se nos hace tarde, Patricio, por favor. ¡A lo rápido, Patricio! ¡Dilmino! ¡Dito, se lanza el pato les cuento, chavo, entre los índices más populares en Twitter! ¡Te apúrese que nos vamos, ya! ¡Nos estamos yendo! ¡A lo rápido, Serban, en Twitter! ¡No! ¡Se nos va el programa, Patricio! ¡A lo rápido, sí! ¡A la confianza! Así es. Estamos preparando el cotillo, la tortita, todo. Así que mañana hay que estar pendientes porque viene muy bueno cumpleaños mi patito. ¿Sí o no? Mañana se tira también el día de ganar el año. Falta solo el cotillo. ¡Chau! ¡Chau, Nico!